Gracias a nuestro compañero Alex Cáceres por el resumen legislativo y rápidamente también le informo que han detenido a una persona, supuestamente este se dedicaba al asalto de féminas en la capital de la república, delinquía en estaciones de buses ubicada en el Boulevard Centroamérica. Este sospechoso de múltiples denuncias por el delito de robo a personas fue detenido por la Policía Nacional a través del Departamento de Delitos contra la Propiedad de la Dirección Policial de Investigaciones en el Boulevard Centroamérica en la capital de la república. Según la información proporcionada por los mismos agentes, el detenido se dedicaba a interceptar a sus víctimas en diferentes estaciones de buses, las amenazaba con arma blanca y además las despojaba de sus pertenencias. De 28 años de edad, originario y residente en la colonia Sagastume de la capital, este ya fue identificado por varias de sus víctimas, incluyendo también una fémina que había asaltado minutos antes de su detención. Él fue remitido ya por suponerlo responsable del delito de robo agravado. Al momento de la detención se le encontró dos teléfonos celulares, un bolso de mujer y un bisturí color rojo con el que intimidaba a sus víctimas. Ya la DPI lo puso a orden de la fiscalía de turno para que se continúe con el proceso legal conforme a ley correspondiente. Así que se ha detenido a esta persona por el supuesto delito, pero ya lo han identificado algunas de sus víctimas en un asalto de féminas. Este operaba en el sector del Boulevard Centroamérica. Pero rápidamente vamos a...